Música Juan Manuel Galán, senador de la República de Colombia Vengo a Colombia Creo que lo que observamos hoy fue un ambiente de mucha tranquilidad, de mucha calma De mucha paciencia por parte de los votantes a pesar de que había largas pilas en algunos lugares para el voto electrónico La gente con una muy buena disposición, con tranquilidad, con calma, esperaba para votar Y en el caso del papel, pues mucho más ágil En realidad la manera de votar, el sistema de votación, pero a la hora de la transmisión de los resultados Si se está viendo indudablemente la efectividad del voto electrónico para transmitir los datos de manera mucho más rápida Y que el país y el Estado, sobre todo en el caso de Jalisco, sepan los resultados electorales con mucha más agilidad Pues yo creo que vi a todo el mundo con una buena disposición frente a las urnas electrónicas Tanto gente adulta, gente de la tercera edad, gente mayor Gente inclusive en estado de discapacidad Como gente joven, mujeres, hombres Indistintamente del sexo, del género, de la condición de edad La gente realmente con muy buena disposición hacia las urnas electrónicas Pues el principal mensaje es que las elecciones acá fueron libres y todo justas Creo que es una experiencia que nos llevamos para Colombia muy valiosa Para todo el proceso que estamos adelantando de reforma electoral Y de evitar en nuestras propias elecciones el fraude El constreñimiento a los electores, el trasteo de votos La suplantación de la identidad de los electores La dificultad en transmitir los datos Todas estas experiencias, esta experiencia que hemos observado en Jalisco Es muy valiosa como insumo para lo que será nuestro propio proceso de reforma electoral Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco